Hola a todos, estamos en Magadán. Bienvenidos a Colima. Magadán es una de las zonas más orientales y la ciudad más remota de Rusia. Está situada en la costa del Pacífico. No hay ningún ferrocarril que te traiga aquí y solo encontrarás una autopista. La historia de este lugar está conectada con una de las páginas más oscuras de la historia rusa. Esta zona fue desarrollada por miles de reclusos que vivían aquí en condiciones inhumanas. Los rusos asocian Magadán con el frío y los campamentos del Gulag, pero cuando llegué aquí estaba gratamente sorprendido. La juventud de Magadán tiene muchas ganas de mejorar su ciudad. Y fuera de la ciudad vi la maravillosa naturaleza del norte con pueblos fantasmas abandonados escondiéndose en el bosque. Te voy a mostrar el lejano oriente de Rusia. Pero antes de empezar, dale un like a este video. Suscríbete al canal para no perderte mis nuevos videos más interesantes de Rusia y de todo el mundo. Pues bien, vamos. Antes de venir a Magadán, esperaba ver un pueblo moribundo con edificios abandonados. Esto, amigos míos, es la plaza central de Magadán. Hay una iglesia aquí y unos edificios públicos de la época soviética. ¿Y qué es esto? Los marcos de la ventana de la izquierda son azules y los de la derecha son blancos. ¿Alguien sabe por qué? Es un símbolo de la dualidad del poder. Parece que la gente guarda sus compras fuera de la ventana. No es necesario comprar una nevera acá. Lo que me parece extraño aquí en Magadán es que muchos edificios públicos tienen estas placas gigantescas en la entrada. Por ejemplo, aquí, el gobernador de la región de Magadán, el comité electoral de la región de Magadán, la administración de la región de Magadán, la inspección federal de la región de Magadán. Son enormes. No lo entiendo. ¿Por qué no pueden ser más pequeñas? De todos modos, no son súper informativas y además súper feas. Y ni siquiera es el peor ejemplo. Algunos edificios tienen incluso más placas en la entrada. Muy extraño. Estas escaleras se hicieron para la gente, pero parece que prefieren ir por otros caminos. La avenida de Lenín es la calle principal que baja la colina con esta increíble vista. Se ve muy bien. Y bueno, un anuncio sobre el coronavirus. Intentan amenazarlos. A ver amigos, miren. Miren lo hermoso que es. Los edificios están decorados de forma elegante. Sin embargo, ok, no están en las mejores condiciones. Veo que algunas cornices se derrumban. Pero en general, los edificios no están nada mal aquí. Y la verdad es que me sorprende ver vistas tan hermosas desde acá. Todos estos lujosos edificios en la calle Lenín y la calle Partovaya se construyeron en los años 50. Así que son unas viviendas de posguerra. Por sorpresa, se ve bastante bien conservado. Todos los adornos de la parte superior están intactos. Estas cosas suelen ser las primeras en arruinarse. Y este tipo de decoraciones suelen ser desmontadas para que no caigan sobre la gente. Todas estas decoraciones todavía están aquí y se ven bastante bien. Sinceramente, estas calles se ven increíbles. Lo más importante es que no les hacen feas acumulaciones aleatorias, balcones acristalados y cosas por ese estilo. Y cosas así. Magadán es una ciudad relativamente joven. En 2019 cumplió 90 años. En 1929, las autoridades soviéticas construyeron aquí un campo de cooperación con los pueblos indígenas de esta zona. Aquí solo había una escuela y un hospital. 10 años después, el asentamiento de Magadán fue reconocido oficialmente como ciudad. Y aquí están las entradas de la calle Portobaya. Mientras que las fachadas de los edificios son más o menos decentes, estas partes se están desmoronando. Es una pena. Estas entradas son realmente únicas. No veo a menudo algo así. Es bastante raro que se preste tanta atención a la fachada de un edificio. Normalmente las hacen de forma más sencilla. Mientras que aquí las entradas son elegantes. También lo son las escaleras. Pero, por desgracia, se están desmoronando. Toda esta belleza se va a ir al garete muy pronto. Los apartamentos están en la primera planta y la planta baja está ocupada por tiendas. Ahí hay una puerta trasera a una tienda bajo el porche y la entrada lleva directamente a la primera planta. Es una solución interesante. Pero, por desgracia, las entradas se están cayendo a pedazos. Y nadie se ocupa de ellos. Es una pena. La gente suele decir que vengo de visita en un momento inoportuno. Pero en Magadá dicen que el momento de mi visita es demasiado perfecto, ya que muchas cosas están ocultas bajo la nieve. Los caminos rotos y cosas por el estilo. Ahora estamos en el centro mismo. Y aquí hay un edificio abandonado. Es una casa de la época stalinista, de construcción bastante robusta, con un bonito diseño por acá. Y mira, hay algunas columnas aquí. Veamos también la fachada principal. ¡Qué contraste! Ese edificio está limpio e incluso está pintado de azul. Mientras que éste está completamente abandonado, con ventanas rotas. Dicen que este edificio ha sido dejado sin vigilancia por su propietario. Y como resultado, ahora está abandonado y tiene este aspecto. No es un lugar de interés, así que el plan es derribarlo. El municipio quiere construir algo moderno acá. Y los locales, por el contrario, quieren que el edificio se quede. Yo les apoyo completamente en esto, porque el edificio no está mal. Y si te gusta este video, compártelo en Reddit. Así ayudarás a que crezca mi canal. ¿Qué puedo decir del entorno urbano aquí? No hay nada que decir. Todo parece igual de aburrido. Es sábado, pero la ciudad está muerta. No hay nadie en las calles. O bien se esconden del clima en casa o algo más. No lo sé. Aquí solo hay perros, algunos coches y nada más. Aquí no pasa absolutamente nada. Aunque ayer, el viernes, hubo algo de acción. Incluso me sorprendió saber que hay muchos cafés bonitos y restaurantes acá. Y hay mucha gente. Ayer incluso fuimos a un asador que estaba lleno. Magadán y toda esta región llamada Colima se desarrollaron para la extracción de oro. La vida aquí era dura. Había campos de trabajo especiales donde los prisioneros fueron enviados para extraer recursos minerales, construir carreteras y ciudades. Las primeras casas que se construyeron aquí eran cabañas de madera. Ahora hay edificios tristes de paneles en su lugar. Un patio típico de Magadán. Por supuesto, lleno de coches. Apenas si se puede vivir aquí sin un coche. Te vas a morir congelado. No me impresiona el patio. Aquí solo hay un aparcamiento y nada más. Sí, solo un aparcamiento y se venden pisos en este edificio. Se suponía que era un parque infantil. Pero algo no funcionó. Sí, algo no funcionó. Acabamos de crear un eslogan para la región de Magadán. Algo no funcionó. Por cierto, a la gente le gusta escribir citas filosóficas en las paredes aquí. Respires o no, no hay vuelta atrás. Todos los gobiernos son campos de concentración. Vives en una jaula, pero tienes el mundo en tus manos. Estamos caminando fuera del patio y mira, tenemos el mar. Y ajá, y algún embellecimiento de moda. El mayor tesoro del Magadán actual es el mar de Ajotz. Su belleza y recursos naturales son apreciados por los lugareños. Ahora les mostraré la costa y lo que se ha hecho allí. El parque Mayak. Aquí una chula parada de autobús de moda. Sin embargo, sería mejor si tuviera calefacción. Pero bueno, muy bien, muy bien. Y aquí este banco es para extrovertidos y este es para los introvertidos. En caso de que necesites, un tiempito a solas. Pero mira esa vista. Tal vez sea la vista más hermosa de una parada de autobús en el mundo. Desde aquí, se ve el faro y el mar. Pero se ve muy bien aquí en invierno. Pero en verano se ve mejor. De verdad. Creo que escribí algo sobre este parque en mi blog. Algo de crítica. Esta fachada era muy fea. Conduzco por aquí todos los días y estaba cansado de verlo así. Así que sugerí que se repintara. Y aquí está. Ahora hay ballenas aquí. ¿Quién es el pintor? Un conocido mío. Oh, muy bien. Las ballenas son increíbles. Háblanos de otra cosa. Ajá. Este proyecto se llama Nueva Escandinavia. Habrá una cafetería, un restaurante, un hotel ecológico acá, un hotel con dos plantas y cinco bungalows por allá. Todo se hará en estilo escandinavo. Participan especialistas noruegos. Aquí vive gente modesta. Entonces, este parque es un gran evento para ellos. En realidad, es más bien una plaza. No hay tantos árboles acá. Su estilo parece moderno en comparación con otros lugares de Magadán. Quiero decir, no son estúpidos toboganes de plástico, parques infantiles estandarizados. Quizás por eso la gente adora este parque. Y aunque ahora está helado, la gente sigue por acá. Incluso a veces se llena a pesar de las heladas. Sientes la brisa del mar, ¿verdad? Sí. Sí, pero yo no lo llamaría brisa. Es un viento mortal. Sí. Ahora hace mucho frío. Lo sé, lo sé. Lo peor es que a menos 15 todos los días y además tienes el viento. Y por supuesto se siente más frío. A menos 15 se siente como menos 20, menos 25. Y aquí hay un maravilloso mensaje. Magadán, te amo. La cafetería está muy bien. Me gusta el diseño. Y bien, ahora el mar. La región de Magadán es una zona industrial con salarios elevados, pero la gente sigue abandonando el lugar. No les gusta el clima, el hecho de que la región está aislada del resto de Rusia y los precios de los comestibles aquí. Tenemos serios problemas con el personal acá. Mucha gente se va. El norte trabaja en modo de rotación. Al menos todas las empresas mineras se organizan en sistemas laborales de rotación. Pero cuando paramos a tomar un café, conocí una chica que realmente ama su ciudad. Nos han dicho que tienes el mejor café de Magadán. Eso es cierto. Ahora lo dirás. ¿Cómo te llamas? Basilisa. Basilisa, estás representando toda la ciudad de Magadán ahora. Sorpréndenos. ¿Cómo está la vida aquí? Genial. Genial. Sí. ¿Naciste aquí? Sí. Nací aquí. ¿Y no piensas irte? No. Y bueno, llegamos a un mirador sorprendente. Todo genial aquí. La vista, el columpio. Solo tengo una pregunta. ¿Qué diablos está haciendo aquí esta valla? Ok, aquí pueden ver que a juzgar por el número de huellas en la nieve, esta valla tiene solo un propósito. Arruinar la vista. Y los que quieren ir más lejos, que vayan más lejos. No dejaremos que esta valla nos detenga. Disfrutemos de la vista de las playas hermosas de Magadán. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Playas heladas de Magadán. Increíble. Y ahora, el momento más intrigante. Este hielo es salado. Es el océano, así que el hielo tiene que ser salado. Lo voy a probar. Y sí, el hielo está salado. Y esto tiene que ser una horca. Vaya, pero qué hermosa composición. Es una escultura hermosa, muy bonita. Sorprendentemente, el arte moderno está en alza en Magadán. Acabamos de ver aquí una horca. Y aquí hay otra famosa escultura, el mamut oxidado. Está hecho de chatarra metálica. Algunas llaves, ruedas dentadas. Es una escultura curiosa de estudiar. A diferencia de los muñecos que vemos a menudo en otras ciudades. A veces, el embellecimiento sale mal. Fui al asentamiento de Palatka, situado no tan lejos de Magadán. La administración local estaba ansiosa por embellecer el lugar, pero algo no salió bien. Ahora estamos en una pequeña ciudad de Palatka. Se encuentra a 80 kilómetros de Magadán y es famosa por su belleza. Algún diputado local decidió ser la ciudad más famosa de Rusia. Pintó las casas, construyó algunas fuentes. De hecho, Palatka está en el libro de récord de Rusia por el mayor número de fuentes per cápita. En la década de los 80, en su punto más alto, Palatka tenía una población de 10.000 personas y ahora son 3.500 personas. Entonces, la población disminuyó tres veces. Ah, ¿de quién será esta estatua? En realidad, es un monumento a Alejandro Magno. Mira, aquí hay tulipanes, hay claveles. Es una locura. Y lo más importante es que todas las casas son vívidas. Utilizaron los mismos colores para todos los edificios. Hola. Ah, ¿te gustan todas estas casas de colores? Nos interesa lo que la gente piensa de esto. Son agradables. Comparando con lo que vi antes, son agradables. Bien, de acuerdo. También escuchamos mucho sobre las fuentes locales. Sí, una está allá. En verano funcionan, ¿verdad? Sí, hay otra aquí, hay otra por allá. Un montón de fuentes. Genial, muy bonito. Y bueno, como ya ven, a la gente de verdad le gusta. Así que, lo odiamos nosotros, mientras que a la gente en realidad le encanta. Ahora voy a girar la cámara y veremos algo sorprendente. ¡Tatán! Una lámpara enorme. Dicen que las casas pintadas lo hacen todo más alegre. Pero en realidad, no son edificios de colores lo que alegran al pueblo, sino un entorno urbano bien mantenido. Por ejemplo, aquí en las calles están todas nevadas. Es tan resbaloso que es peligroso caminar por acá. Y además están los carámbanos. Las puertas están agrietadas, así como todo lo que hay adentro. Así que, en lugar de invertir en obras de renovación o en la construcción de un mejor parque infantil, en lugar de crear un buen entorno urbano, gastan dinero en todas estas decoraciones, en pintura. Hacen que la ciudad sea más alegre. No lo creo. La gente sigue viviendo en la pobreza. Nada está cambiando realmente. Ahora vamos a ver otro patio de recreo. Debe ser genial. Tienen el Kremlin allá. Ok. Ahora le preguntaremos a un niño que seguro está enamorado de su ciudad. Hola. ¿Por qué comes piña? No es piña. Es pino. Ah. ¿Te gusta esto? Los parques infantiles, la casa de colores. Sé sincero. Sí. Es bonito, ¿verdad? Sí. ¿Crees que aquí se parece a Dubái? No. ¿Has estado en Dubái? No. He estado en Turquía. ¿Todo está bien aquí? Sí. Tolia me dijo que todo está bien acá. Bien. Pero no como Dubái. Todavía no. Aquí tenemos pequeñas versiones de casi todo. Una pequeña versión del mamut de Magadán. Y lo más importante, este cartel diciendo que Palatka está en sintonía con todo el mundo. Literalmente están en la misma onda. Pero no estoy muy seguro de qué tipo. Todas estas fuentes, pero feos cubos de basura junto a ellas. Y aquí una imagen típica de la zona. Un bloque de paneles pintados con un cartel. Palatka está en el libro de los récords de Rusia por el mayor número de fuentes. Está bien, sí, pero miren el fondo. Hay cobertizos destartalados. Como he dicho antes, Magadán fue inicialmente fundado gracias al oro que las autoridades soviéticas decidieron extraer acá. Un fideicomiso estatal de construcción de Alstroy se creó por este motivo. Y para ahorrar dinero, las autoridades soviéticas recurrieron a trabajo gratuito de prisioneros. Entre 1932 y 1957, más de 800.000 presos pasaron por los campos de Colima. Más de 150.000 de ellos murieron en los campos. Solo 10.000 de ellos fueron fusilados. Otros murieron de extrema dureza, enfermedades y agotamiento. Y claro, es conveniente para el estado tener mano de obra gratuita, pues puedes enviar a los presos a construir casas en el extremo norte. Y eso en realidad funcionará bien. Sin embargo, es imposible sin mano de obra gratuita, porque eso requiere salarios competitivos. Sí, exactamente. No hay manufacturas en Magadán. Las autoridades locales han creado condiciones para que la gente se convierta en fotógrafos, estilistas, etc. Cada vez hay más y más. Aunque la ciudad no necesita de tantos desde el punto de vista económico. A menos caro que la industria principal de la ciudad sea la minería. La máscara del dolor conmemora a todas las víctimas de los campos del Gulag. Oh vaya, las obras de Ernst Nisviesny son fácilmente reconocibles. En mi opinión, nadie puede transmitir el dolor y el sufrimiento en la escultura mejor que él. Yo diría que es su mejor obra por su manera de conmemorar a los prisioneros que murieron acá. Las bases de estas casas las construyeron las prisioneras. Tuve la oportunidad de hablar con una de ellas. Era una mujer de 90 años que ahora ya está muerta. Recordaba a cuatro mujeres asesinadas durante las obras de construcción. Había un andamiaje de varios niveles y tuvieron que tirar sacos de tierra desde un nivel al otro. Y un grupo de mujeres en uno de los niveles trabajaba no tan rápido como los demás y en algún momento hubo demasiada tierra en su nivel, así que el andamio se cayó matando a varias personas en los niveles inferiores. Este edificio es la primera prisión de Magadán y ahora pertenece al consejo regional. Este es el edificio del consejo regional. Sí, lo es. En un antiguo edificio de la cárcel. Sí, y todas las ventanas pertenecían a las celdas. La administración regional de Magadán está detrás del edificio. Fue construido para albergar la dirección de la policía secreta soviética. Hay rumores que entre el edificio de la policía secreta y la prisión hay un túnel subterráneo sobre el cual estamos pasando justo ahora. Ah, tal vez son solo rumores. Y así eran los campos del Gulag. La torre de observación es auténtica. Todo lo demás se construyó recientemente para recrear el ambiente de aquellos días. Ah, hay muchos perros aquí. Detrás de los perros se ven ruinas de alguna de las barracas. Probablemente eran las casas de los guardias. ¿De dónde son, perritos? Mira, también tienen cachorros. Ven aquí, ven, 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 ven. No tengan miedo, ven. ¿Qué comen aquí, perritos? Las inclemencias del tiempo y la falta de empleo provocan que la población de Magadán disminuya en un 40% desde 1991, de 155.000 personas a 92.000. Mientras que las ciudades más grandes mantuvieron al menos parte de su población, no hay absolutamente nada que haga que la gente se quede en los pueblos. Por ejemplo, el pueblo Karamken, en la autopista de Colima, apareció por primera vez como un campo de tiendas de campaña rodeado de alambre de púas. Hasta que en 1964, yacimientos de oro y plata fueron descubiertos aquí. A principios de los años 70, comenzaron a construir plantas de extracción y procesamiento, así como el alojamiento de los mineros. En 1979, había alrededor de 4.000 personas viviendo en Karamken. Pero a finales de los años 90, la empresa se cerró. Mucha gente perdió su trabajo y la población comenzó a disminuir rápidamente. En 2010, solo habían 300 personas viviendo en Karamken. Tres años después, no quedaba nadie en Karamken. De hecho, todavía hay un par de habitantes acá. Esquíes para niños. ¿Necesitas un par? Bah, ¿por qué no? Busones. ¡Idiotas! No toquen la portalámpara. Bueno, no parece que haya muchos saqueos acá. Han robado algo, por supuesto, pero no todo. Sí, hay algunos muebles, algunas estanterías. Exactamente. No es que cogieran todo. En mi pueblo, la gente solía almacenar patatas en cajas similares. Ah, es como un almacén de patata justo en la casa. ¡Un almacén! Verás, todas las partes metálicas han desaparecido, como las barandillas de las escaleras, ¿cierto? Así que se llevaron las cosas de metal. Sí, el material metálico fue el primero en ser robado. Oh, pero mira. Básicamente, podrías venir a vivir aquí. Hay sillas, muebles, incluso el papel tapiz. Sí, alguno necesita un piso. Pero mira esta habitación. Tiene una vista increíble. Las vistas desde cualquier lado acá son fantásticas. Sí, vista la montaña. Porque este lugar está situado en un valle entre dos rabietas de montaña. Pero mira, parece que la gente no tomó sus cosas antes de irse de acá. Dejaron muchas cosas acá. No, es porque planeaban volver acá. Mucha gente quería solo volver, así que no se lo llevaron todo. ¿Pero por qué no volvieron? ¿Porque el pueblo estaba congelado? Aquí ya no hay calefacción, no hay agua caliente. Aquí hay otra casa. Vaya, pero mira, hay una estufa aquí, mira. Solo hay que encender la estufa y puedes vivir acá. Un calendario de 2008. Alguna ropa, revistas antiguas. Una bañera entera. Increíble. Hay algo de eco loft por acá y estaban cultivando algunas verduras aquí o incluso legumbres. Y ni siquiera quitaron el cartel vintage. Una bandera de Rusia. Mira, un paquete de condones y un tubo de vaselina. Bueno, pero alguna idea. Yo no los puse acá, se los juro. Los condones son nuevos. Alguien tenía planes. Tal vez los asustamos. Pintura para carteles. Me sorprende que dejaron su ropa. Lo último aquí es una foto de un gato del año 2009. Mira este kit. El hospital está cerrado. Aquí prevención de la extorsión. Mira, aquí mide esta altura. Todo está abandonado y no hay nadie por acá. Cuando hubo una inundación por acá, la gente se fue de esta casa. Incluso dejaron la ropa sucia para que se secara. Guau. Sí. Mira, dejaron todo acá. Dejaron su ropa sucia. Dejaron su ropa limpia. Básicamente dejaron todo lo que tenían. Lo dejaron todo aquí. Aunque bueno, las ventanas siguen acá en su lugar. Pero solo faltan las personas. Se fueron. Incluso sus libros siguen aquí. ¿Ves que hay algo aquí como barro en el suelo de acá? Ajá. Es el limo del río. Entonces se inundó todo. Sí. Incluso las paredes. Ajá. Era este el nivel del agua. Se ve lo alto que subió el agua hasta acá. Magadán es un lugar duro. Aquí no solo encontrarás pueblos fantasmas, sino también un cementerio de automóviles. La división de asuntos internos de la región de Magadán. Todo un aparcamiento de coches de policía destruidos y cortados por la mitad. Entonces, ¿qué es ese edificio? Ahora estamos en la zona de alta seguridad. Después de los campos de trabajo de Stalin, solía haber unidades militares ubicadas acá. Así que esas cajas las construyeron después de los años 50. Y gracias a esta unidad, mantenían la alta seguridad del cuartel. Y lo utilizaban como sala de armamento. Básicamente, un almacén de armas. Las paredes entre las células fueron destruidas. Y las barras ayudaban a mantener todas las cosas dentro a salvo de los ladrones. Y ahora está abandonado, lo está. Entonces, es uno de los primeros campos de Magadán. Sí, el primero. En los tiempos del Imperio Ruso, ya estaban intentando encontrar depósitos de oro en la costa del Mar de Ahotsk. Luego, a principios del siglo XX, no encontraron nada. Pero en la época soviética descubrieron depósitos de oro y comenzaron a minar utilizando a los prisioneros. Ahora también extraen el oro acá. Uno de los primeros centros mineros de Magadán era el asentamiento de Ola, hacia donde me dirijo ahora. El asentamiento de Ola, un par de docenas de kilómetros al este de Magadán, es exactamente el lugar donde terminan todos los caminos. Así que, amigos, si alguna vez tienen idea de conducir a través de todo el continente de oeste a este, la ruta más larga será la que pase por Magadán. Y Ola es el punto más oriental donde se puede llegar por carretera. Más al este solo está Kamchatka, pero no hay ningún camino que lleve allá. Este es el lugar donde la primera expedición de Colima desembarcó el 4 de julio de 1928. Encontraron oro acá y empezaron a desarrollar esta tierra. Y aquí, una increíble puesta de sol en la playa helada de Magadán, en la orilla de un enorme témpano de hielo. Pronto estará todo cubierto de hielo. Por cierto, el hielo es muy fuerte. Los coches pueden ir por ahí a donde sea, al igual que los pescadores. Esto es genial. ¡Ah, me estoy congelando! Pero estoy en la playa. La gente nada en el mar acá, en verano. Sí, a veces. Se calienta el agua. Muy raramente. ¿Cuál es la temperatura media del agua en verano? Puede llegar a los 14 grados centígrados. ¿Cuándo se calienta la marea baja? Entonces, ¿el agua a 14 grados se considera caliente? ¡Claro! Hay valientes, dispuestos a nadar, incluso a 10 grados centígrados. Todas esas cabañas están abandonadas. Son los restos del pueblo pesquero de Nuclía, que dejó de existir en los años 70, cuando las poblaciones de arenques se extinguieron. ¿Por qué? Más tarde se descubrió que debido a las características climáticas y los cambios de la corriente submarina, el arenque dejó de venir a esta zona. Ah, ya veo. Incluyendo la sardina japonesa. Estas son las huellas de la industria pesquera de Colima. Son piscinas para los peces. Es algo así como cubas para el salazón de pescado. Deberían haber revertido la parte interior de madera. Así que los barcos de pesca venían acá y echaban el pescado en los embudos, con una manguera grande. Luego se distribuían los peces. En los años 50 había fábricas de pesca como esto en toda la costa de Ahotsk. Una cada 50 kilómetros. Había tanto arenque por acá. Los lugareños aman el pescado y el marisco. Y esto nos sorprende, dada la ubicación de Magadán y los bajos precios del marisco. Así que decidí probar el cangrejo de acá. Mira, debes tirar con ambas manos. Sí, ya está. Esto para ti. Este es el cangrejo Hanasaki. Dicen que su sabor es mejor que los del cangrejo real rojo. Y es más caro también. ¡Oh wow! Es mejor incluso que Moscú. ¿Por qué no lo cocinan así en Moscú? He visto ciudades que están muriendo. Sin embargo, Magadán no es una de ellas. Aunque está rodeada de pueblos fantasmas, se siente que la gente está tratando de salvar su ciudad y mejorarla. Pero aún así, es difícil decir cuál será el futuro de esta zona. La gente sigue yéndose en busca de una vida más fácil. Espero que hayas disfrutado de mi viaje a la región de Magadán. Y que hayas descubierto algo nuevo sobre el lejano oriente de Rusia. Y no olvides, comparte este video en Reddit para que más gente lo vea. Muchas gracias.